Lo tengo en línea al economista Rodrigo Álvarez. ¿Cómo estás, Rodrigo? José Calero te saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, arranco con esto, que está fresquito. ¿Puede un nuevo gobierno arrancar eliminando ese pocambiario, como hizo Mauricio Macri en el 2015? Yo creo que no solo es necesario, sino lo veo muy difícil de implementar. Yo creo que uno de los grandes errores de Mauricio Macri y de su equipo económico fue abrir lo que los economistas decimos la cuenta capital, es decir, el flujo de entrada y salida de dólares financieros abruptamente. Esto obviamente, si hay un marco de confianza y de especulación en el corto plazo, puede jugar a favor, como lo hizo en 2016 para evitar el salto, un salto a vender a un mayor, pero también puede jugar en contra cuando los capitales se revierten, como pasó en 2018. Entonces, me parece que la Argentina necesita construir herramientas de forma paulatina, más allá de que algunos cambios son necesarios el día uno, y me cuesta pensar en que se puedan sacar las retenciones de un día para el otro, teniendo en cuenta que sin duda va a haber una devaluación, y sea la devaluación, le sumamos la quinta de retenciones, el impacto en precios locales va a ser fenomenal, y el impacto también en caída de recoguación también, así que me gustaría ver la consistencia de eso. Bueno, por un lado, tipo de cambio único, dijo Bullrich, con respecto a las retenciones, estoy leyendo en detalle ya, sí, su propuesta es bajarlas, pero habló de hacerlo a un ritmo de 3 puntos por año, así que bueno, ya no es tanto, como te comentaba yo, de eliminarlas, sí, y dar un horizonte concreto de baja, pero más allá de lo que haya dicho la jefa del PRO, Rodrigo, ¿cuál es tu lectura de cuáles serían los primeros pasos que debería dar un nuevo gobierno, digamos, con el respaldo político que se espera arranque, no? Mira, una cosa es el respaldo político de la victoria electoral, y otra cosa es el respaldo político logrado a partir de un cierto consenso de una coalición dirigente que tiene que incluir sin duda a los sindicatos, a los empresarios, a lógicamente la mayor parte del arco político, también tiene que incluir las administraciones sociales, tiene que haber una representación también muy fuerte de la clase media que hace mucho tiempo viene padeciendo, en fin, me da la impresión que la primera condición necesaria es soporte para tomar decisiones que van a ser extremadamente complejas y costosas, dentro de esas decisiones solamente vamos a herramientas puntuales, pero el ajuste del tipo de cambio va a generar en el corto plazo caída de la actividad económica, mayor inflación, es necesario sí, pero eso tiene costos, va a haber que tomar medidas paliativas desde el punto de vista social, y eso también requiere, en un Estado que está totalmente financiado, aumentar la presión fiscal en algunos sectores, va necesariamente que incluir, digamos, alguna flexibilización laboral, y esto afecta a los trabajadores, en consecuencia de ahí a los sindicatos, y la clase media, normalmente, sin duda, va a estar golpeada por la celebración inflacionaria, entonces, digo, acá no hay salidas mágicas, y por eso creo que es tan importante pensar en quién puede generar esos consensos necesarios, no es venir con el lanzallamas ni la motosierra solamente, sino construir gobernabilidad. Bueno, hoy, finalmente, el gobierno logró que la agroindustria empiece a liquidar divisas, no demasiadas, por debajo de los 100 millones de dólares, el Banco Central repitió, pudo absorber 2 millones nada más de eso, lo mismo que había logrado ayer, pero por lo menos cambió una tendencia que ya cumplía 23 jornadas seguidas donde estaba perdiendo reservas. ¿Hay una expectativa del gobierno de lograr, mediante el dólar agro y dólar de economías regionales, un ingreso de divisas de unos 5 mil millones de dólares? ¿Lo ves factible? Mira, puede ser, yo lo veo, digamos, en última instancia una victoria térrica, porque sabemos que con este nivel de brecha las reservas no van a crecer, y que yo creo que es parte de la negociación con el Fondo Monetario el objetivo de reservas internacionales, porque no veo que este gobierno pueda entregar el Banco Central con más de 2.500, 3.000 millones de reservas netas, que es una cifra extremadamente exigua, recordemos que el Fondo Monetario pedía una acumulación de alrededor de 8.000 millones por año, digo, nunca pasó en la historia, menos con una brecha de 100%, menos con una sequía, digo, lo que está haciendo Sergio Massa y el equipo económico es comprando tiempo, alargando la mecha para que la bomba o los problemas, vos me dirás, bueno, ya tenemos una tasa de inflación mensual del 7 o entre el 7 y el 8%, pero sin duda yo creo que esto puede estar aún peor y creo que después de las PASO va a haber mucha tensión y esto de ninguna forma soluciona los problemas de fondo, también podemos discutir si esta coalición de gobierno en Deble puede enterar los desafíos que señalábamos antes, pero sin duda lo que estamos viendo es algún conjunto de medidas para ganar algo de oxígeno. Rodrigo, gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el economista Rodrigo Álvarez en asteriscos y ya mismo los saludamos a Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás querido Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, la noticia en términos políticos de la provincia es que finalmente Kicillof se decidió por que los comicios vayan todos juntos, junto con la presidencial. Juan, así que tendremos elecciones unificadas en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Un poco decía Kicillof de que no le daba mucha garantía hacerlo desdoblado por un lado y también me permito dar una pequeña primicia, que Kicillof tampoco no está muy confiado en la interna dentro del partido justicialista o el frente de todos. Dice que el peronismo no tuvo buenas experiencias cuando fue dividido. Bien, bueno, es otro dato que habrá que ver si lo logra imponer en el seno del peronismo bonaerense que preside...